Marta Reyes, ministra de Salud, explicó la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, que se desarrolla actualmente en el país. Importante, tenemos diferentes estrategias de vacunación y con la COVID ha sido similar. La vacunación desde las unidades de salud, la vacunación casa a casa, siguiendo según el registro que tenemos de las personas que se han aplicado la vacuna, quienes están pendientes con completar o iniciar primeras dosis o completar su segunda dosis correspondiente a este año, asegurar que tengamos toda la vacuna, que se maneje la cadena de frío como corresponda. Ahí vemos a las compañeras con sus termos. En sus bolsitas llevan sus jeringas, llevan su algodón, llevan su agüita, que es lo que se utiliza para vacunas. No se utiliza alcohol porque eso afecta el efecto de las vacunas. Se utiliza agua hervida o agua destilada para limpiar el área donde la persona aplica la vacuna. Gracias a esta estrategia, el Ministerio de Salud ha logrado cubrir una gran parte de la población y ha logrado la inmunización en lugares aislados. La coordinación con nuestra comunidad organizada es muy importante porque eso te permite llegar a los barrios, a las comunidades lejanas y a ellos han avisado que el equipo de vacunación va a estar presente. Entonces todo ese esfuerzo, su cajita de cartón que se mira allí, que nosotros le llamamos caja de seguridad, donde una vez que se ha aplicado la vacuna, ellos ahí colocan la jeringa para evitar cualquier situación de riesgo, que alguien se pueda pinchar con una aguja que haya sido utilizado en una persona. Es muy importante siempre todos estos procesos que estamos viendo, ¿no? Cómo nuestro personal hace esta aplicación, prepara el frasco, porque algunos tienen que ser combinados, otros ya vienen la vacuna ya directa para su aplicación. Y ese es un proceso importante, la limpieza del área y aplicarla y llenarle su tarjeta y registrarlo en un documento que después se pasa al sistema informático que ya tenemos establecido y te permite decir, bueno, Marta Reyes, aquí está, tiene primera y segunda de tal vacuna, ya se aplicó su adicional en el año 2022. Y eso te permite también un certificado que sale con su... Para cuando salís del país, que alguien te pide que lleves un certificado especial, además de tu tarjeta, se le puede garantizar para que ahí, cuando se pasa por un teléfono, ya se... Una cierta de escáner. Así es, salen las vacunas que tenés aplicadas en el país. Ahora que ya ese aspecto de la prueba de PCR ha bastante disminuido en los países, la mayoría de lo que te pide es que tengas el esquema de dosis completos, a excepción de aquella persona que por aquella razón decidió no vacunarse, pues tenés que hacerte la prueba de PCR para que puedas entrar a nuestro país o a los países que así lo definen. Realmente es un gran esfuerzo. Y también tenemos brigadas especiales para los lugares de más difícil acceso, zona de la costa Caribe, parte de Matagalpa, Ginoteca, en que tenés que movilizarte a veces por barco, a veces a caballo, para poder llegar a esas comunidades y poder realmente garantizar esta vacunación. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.